BOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOM Sanque a sus marcas o de caraná, veremos todos barinera y no más. Trujillana, un pañuelo que revolotea, seufana, sus torquillana, hoy cauqueta y saleros a bailar, no hay como ella, y Trunjilla, hermosa, y hermosa su de la caraná, y Trujillana, a la cara como baila, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!